Hola a todos, aquí Javier Santaolalla, soy doctor en física de partículas y creador de los blogs en YouTube DateUnVoltio, DateUnBlog y DateUnMe. Está siendo increíble visitar la universidad y toda la ciudad de México con mucha gente, muchos estudiantes muy entusiastas y con muchas ganas de aprender. Y en general el público mexicano es de los mejores que he conocido porque son personas muy intensas, con muchas ganas de aprender y de compartir esta pasión que tenemos por la ciencia. Cada país tiene lo suyo y la forma en que uno recibe en cada lugar es diferente. Y México destaca por esa forma tan cercana de recibir a las personas, de acoger un país que realmente hace sentir a uno como en casa. Los físicos tenemos superpoderes porque podemos hacer cosas tan increíbles como entre otras cosas viajar en el tiempo. Yo como físico de partículas hago colisiones entre protones y con las energías que se alcanzan se puede viajar al origen del universo para entender cómo era la materia en ese momento tan importante en la historia del cosmos. Hay formas de viajar al futuro, por ejemplo ahora mismo estamos viajando al futuro, en concreto a un segundo después de este momento actual. Gracias. 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 Gracias.